Cuentos al caer la noche, Night Books, nueva propuesta de Netflix, que bueno, nos presenta una cinta de terror con carácter infantil, el infantil lo puedes poner entre comillas, y bueno, todos sabemos que un estado de Netflix siempre es sinónimo de echarse a temblar, la verdad. Pero bueno, afortunadamente no estamos ante una mala película, es verdad que sí ante una película fallida, porque tiene una premisa que daba para muchísimo más. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. La dirección es pobre de la película, se nota el limitado presupuesto, a pesar de todo, de esos efectos visuales dignos de otra década pasada, no se le puede restar valor a ciertos recursos que utilizan, como a la hora de contar los cuentos. Es una pena que no se utilice más, que se desaproveche de esa forma. Por otro lado, a mi juicio, considero que la película tiene un inicio muy prometedor y también un clímax maravilloso, no voy a dar detalles al respecto, pero es increíble y una delicia para los fans del terror. Pero el nudo no está a la misma altura, ya que se centra demasiado en la amistad entre los dos niños protagonistas, que en principio no hay ningún problema, pero es que se navega por lugares comunes y nos cuentan lo mismo de siempre, y le resta valor a la película, las cosas como son. Aviso Navegantes, la película, como ya digo, se vende como enfocada al público infantil, pero es demasiado tétrica para los más pequeños de la casa. Creo que el target adecuado es el adulto, sobre todo adulto amante del género del terror de los 80 y los 90, ya que hay un montón de referencias al respecto. Pero bueno, aquí han hecho una especie de híbrido imposible entre el Pesadillas de R. L. Stein y la mala leche de San Remy, y la verdad es que ha salido un resultado algo peculiar, no lo vamos a negar. Y bueno, no me quiero olvidar del reparto, tenemos a Kristen Reuter, que es una actriz maravillosa y lo sabemos desde los tiempos de Breaking Bad. Aquí sale totalmente airosa de esa difícil papeleta, ya que su personaje no es nada sencillo. Y bueno, los niños protagonistas también están increíbles, todo hay que decirlo. En conclusión, me quedo con el inicio del film, que ya te atrapa, el clímax, estupendo, pero los responsables no son capaces de mantener ese tono inicial. Pero bueno, es una película correcta, se deja ver, así que yo la recomiendo, sobre todo para Halloween, que eso es una cosa que jamás entenderé, porque Netflix ha podido estrenar esta película en dicha festividad y lo ha hecho un mes antes, cuando era perfecta para el 31 de octubre. Pero bueno, cosas que pasan.